suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido súper importante que tenemos mañana final de la supercopa de españa en arabia contra real madrid nos jugamos el primer título de la temporada y sobre todo la imagen del club yo en esta ocasión opino igual que xavi para mí no hay favorito quien cometa menos errores llevará el partido vamos a venir a escuchar lo más destacado de la rueda de prensa de xavi de hoy previa a la final de mañana muy importante vamos a por ello hola xavi aquí es la que eres de la cadena ser dices que quieres ser fiel al cruzismo y que esperas que mañana se pueda ver el nivel de juego que se vio en la final del año pasado pero estamos viendo un barça este año no demasiado regular en cuanto al juego que no consigue alcanzar ese nivel que es lo que te hace ser optimista o poder pensar que mañana se pueda volver a ver ese barça de la temporada pasada aquí en riad pues no estoy de acuerdo porque este año hemos jugado muy bien contra sevilla contra el leti de bilbao contra el mismo real madrid incluso perdiendo que es lo que me preguntaba tu compañera ese día merecíamos mucho más contra girona contra la real sociedad no en champions hemos competido muy bien contra el porto hemos jugado muy bien a fútbol este año te diría que mejor que la temporada pasada pero una cosa es lo que analizáis vosotros y lo que analizo yo esto es así por lo tanto hemos jugado muy buenos partidos en casa contra rival en casa y fuera contra rivales fuertes y mañana es el momento de repetir estos estos partidos del sevilla de la leti y lo hago el del porto el del madrid en muchos momentos del del girona dominar y tener personalidad tener nuestra identidad hola xavi buen día buen día aquí raúl fuentes de radiomarca en directo se habla mucho de la final del año pasado de ese gran partido del 3 a 1 te quería preguntar cuántas veces has visto el partido del año pasado y si en las últimas horas o hoy lo verás para un poco calcar lo que se hizo el año pasado a mañana gracias no no el año pasado ya lo vimos pues igual un par o tres de veces para analizar para mejorar porque no todo fue perfecto evidentemente fue un gran partido grandísimo partido pero este año cambia cambia los futbolistas el madrid ha cambiado de sistema juegan un sin un 9 fijo atacan muchos espacios rodrigo vinicius berringham que entra de segunda línea jugan con prácticamente cuatro centrocampistas también entonces han cambiado totalmente el dibujo no tiene nada que ver con el con la temporada pasada buenas tardes ya ver feo martínez donde hacer un poco eh llevando el tema lo que ocurrió el año pasado la situación a priori era la misma partía más como favoritos real madrid era tu primer título le ves ciertos paralismos en ese aspecto en el que le sorprendisteis el año pasado o crees que este año el madrid está avisado de que en una final sois capaces de ganar a cualquier equipo sí yo creo que tengo la sensación de que de que el madrid es más fuerte cuando el barça es más fuerte es decir desde que estamos en el en el cargo en este caso yo eh si hemos conseguido algún título hemos tenido que pasar por el real madrid el año pasado la final les tuvimos que ganar en casa el año pasado en liga si no se nos ponían a seis puntos nos eliminaron de copa en la semifinal y otra vez no los encontramos en la final ellos también reaccionan cuando ven un barça un barça fuerte entonces están viendo un barça que puede competir desde que estamos en el cargo entonces está muy igualado todo muy igualado les hemos igualado al real madrid en los últimos años en cuanto a títulos también año pasado nosotros conseguimos dos títulos y este año les estamos luchando otra vez por este título entonces ellos y ellos son más fuertes cuando el barça está está fuerte hola xavi aquí el enakudis de la cadena cope decía anchelote hace unos minutos que el madrid llega un poco mejor que en el club en su club hay exigencia y que en el vestuario tienen hambre tú cómo ves a tus jugadores y qué sientes que te juegas tú como entrenador mañana gracias a la segunda pregunta mejor un título mejor un título sinceramente llegó mucho más desahogado que el año pasado ya hemos ganado hemos demostrado que este proyecto es es ganador el año pasado se consiguieron dos títulos y bueno este año llegó más tranquilo con más tranquilidad con más con más pozo y ancelotti tienen hambre el madrid siempre tiene hambre yo no he visto un madrid sin hambre incluso recuerdo el mejor barça de la historia tuvimos que ir a ganar 2 a 6 al real madrid si no se nos ponían a un punto el mejor barça de la historia por eso digo que el real madrid reacciona cuando cuando todavía más cuando ven un barça fuerte ahora están viendo un barça fuerte lo están viendo y cuando conversas con ancelotti y te das cuenta de que está en balsa fuerte de que les puedes competir xavi aquí con bautista martínez de la vanguardia no quiere dar pistas sobre la alineación no quería preguntar si apostarás en algún momento del partido por la miniamal que le pedirías quizá adelante tendría mendí que es un hueso defensivo que le pediría para el partido pues lo que está demostrando desparpajo talento calidad individual tenga gente quien tenga delante no pues puede tener camavinga mendí nacho el que el que sea frank garcía el que juegue la min tiene que demostrar su talento porque además lo tienes muy joven pero no le pesará en ningún momento el escenario porque porque tiene está este desparpajo y está y esta personalidad para para marcar diferencias incluso siendo un adolescente no hola xavi aquí jines muy hola agencia efe yo quería preguntarte por balde el rendimiento de balde en la fase ofensiva como atacaba al barça por la izquierda con él parece que ha bajado el otro día además tenía bueno se tocaba bastante las lumbares llegó a llegaste a poner a calentar a héctor fons cómo estaba de físicamente y cómo lo ves lo que está aportando esta temporada al equipo si el otro día jugó mermado estuvimos valorando el cambio porque le dolía muchísimo la espalda pero apretó aguantó y tuvo la personalidad y la y la interesa de continuar no pues nos está dando mucho vale nos está mucho y nos seguirá dando por fuera por dentro llegadas creo que el madrid va a estar muy pendiente de seguramente de esa banda izquierda con con balde seguro seguro con carvajal con valverde con quien juegue pero el rival sabe que tenemos mucha mucha mucho potencial en esa en esa banda izquierda en fin para xavi el barça jugó bien contra el girona y ahora sigamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos pues bien y mi aquí peña en la portería lateral derecho va a estar el antivinicius ronaldar agujo pareja de centrales jules kunde junto con christensen y alejandro valde ha superado sus problemas de espalda y estarán el lateral izquierdo pivote defensivo va a jugar frinky de jong acompañado del primer bombazo que va a ser nada más y nada menos que la vuelta del crack canario pedri a la titularidad y el caigún dogan también estará en el centro del campo y aquí viene el segundo bombazo la ninja mal jugará mañana titular en la banda derecha otro bombazo la vuelta de joao félix que va a jugar con total seguridad en el lugar de farran torres en la banda izquierda a pierna cambiada y en la delantera aquí no hay sorpresas va a estar al cien por cien robert levandowski como 9 del barça sin lugar a dudas es una brutal alineación que va a ser capaz mañana de aplastar a real madrid esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos